Música Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Segorinfo. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablarles del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Segorbe que se celebró el pasado miércoles. Y quién mejor para contarnos todo lo que se habló y se debatió allí, que nuestro propio alcalde Rafael Magdalena, que está ya aquí con nosotros. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Como ya saben, el Pleno es una reunión que se celebra en el Ayuntamiento donde todos los concejales presididos por el alcalde debaten y aprueban decisiones de interés general municipal. El Pleno es el foro de debate por excelencia en la vida pública y en nuestro municipio se celebra un Pleno cada dos meses. Ahora, y así, Rafa, si te parece, cuéntanos cómo fue este último Pleno. Bueno, fue un Pleno interesante como todos, interesante porque siempre estamos debatiendo sobre aspectos que realmente atañen muy de cerca a los ciudadanos. Pues había, sobre todo, acaba de empezar el año, con lo cual acabamos de empezar y son asuntos de trámite y mociones que afectan realmente a los ciudadanos, alguna ordenanza municipal. Fue un Pleno, pues eso, interesante, también ha habido algunos cambios de horario y todo eso y yo siempre animo a que la gente vea a los Plenos y participe, ¿no? En cierta medida participe y comparta lo que realmente hay un grupo de gente y un grupo de concejales que está haciendo por la población. Y, bueno, pues como todos los Plenos, aquel estuvo bien, estuvo bien y yo creo que vale la pena verlo cuando lo emitan por aquí, por este canal. Anteriormente, los Plenos se celebraban el primer miércoles cada dos meses a las 10 de la noche, pero este Pleno ya se ha celebrado a las 12 del mediodía. ¿A qué se ha debido este cambio de horario? Ya lo explicamos y vamos, y se volverá a explicar las veces que haga falta. El motivo del cambio de los Plenos fue porque los Plenos a las 10 de la noche ya han quedado, en cierta manera, desfasados, es algo un poco anacrónico. Fuimos preguntando a las distintas localidades y, salvo pequeños pueblos en los cuales no hay mucha población y entonces esperan a que hacerlos los viernes por la noche, normalmente ya nadie los hace a esas horas. Además, los Plenos se alargaban mucho en la noche, se acababan muy tarde. Entonces, sí que decidimos cambiarlos de horario desde que entramos y que nos parecía que había que cambiar el horario. Debido a que muchos de los concejales y el alcalde no cobramos por ejercitar este derecho de concejal, nos pusimos la jornada laboral por la tarde, con lo cual poner los Plenos por la tarde también interfería mucho con la jornada laboral. Así que al final decidimos ponerlo por la mañana, pues un poco por hacerlo una hora que fuera mucho más accesible, mucho más práctica y, bueno, pues vimos en ese Pleno que la asistencia fue bastante nutrida. En realidad, pues no se notó ni una merma ni un aumento de asistencia, con lo cual yo creo que a la gente tampoco le ha afectado este cambio de hora y yo creo que para el funcionamiento del Ayuntamiento, aparte de algún ahorro que conlleva, pues para el funcionamiento del Ayuntamiento es bastante mejor, con lo cual también ahora este Pleno estará colgado en internet, el Pleno también fue grabado, ha sido retransmitido, va a ser retransmitido, con lo cual, pues bueno, el ciudadano tiene toda la información, tiene muchísima más información que antes. Y esos fueron los motivos. La verdad es que estoy muy satisfecho con ese cambio de hora y el Pleno que hicimos, pues en realidad no ha hecho más que corroborar lo que ya teníamos pensado en el principio. Centrándonos ya en materia, me gustaría empezar hablando de una modificación de crédito por valor de 10.000 euros que se aprobó en este Pleno del que estamos hablando. ¿En qué se va a invertir este dinero? Muy bien. Una modificación de crédito es cuando el Ayuntamiento no tenía previsto hacer algo y necesita aportar dinero para, por así decirlo, un imprevisto. Este imprevisto es una subvención que hay por el hecho de que Segorbe esté dentro de los planes eólicos. En cierta manera, al implantar los molinos que decimos, bueno, circulan por aquí los cables y todo eso, de tal manera que Segorbe tiene derecho a percibir unas subvenciones por ese plan eólico. Esa subvención, pues depende de la cantidad que destinen, del número de gente que lo pide, no sabemos cuál es la cantidad fija, pero sí que nos dicen que aportemos una cantidad municipal. Por tanto, hemos destinado esos 10.000 euros como aportación municipal para poder pedir la subvención. Por tanto, esa modificación de crédito lo que nos ha servido es para poner un poco de dinero y solicitar una subvención para realizar unas mejoras en el pueblo. Las mejoras que vamos a proponer para esta subvención es terminar, aprovechar las infraestructuras existentes y terminar la acera para hacer un paso peatonal que vaya desde la pedanía de Peñalba hasta Segorbe. Si nos conceden esa subvención, pues terminaremos de tal manera que haya un paseo, una vía peatonal hasta ahí. Por eso ese es el motivo de la modificación de crédito para aportar ese dinero inicial y cumplir los requisitos para solicitar la subvención. También se aprobó en el Pleno el reglamento de patronato de turismo, se ha eliminado la figura del gerente del patronato y se pondrá del dinamizador. ¿A qué se debe este cambio y qué ahorro va a suponer para el pueblo esta iniciativa? En principio, esa figura del gerente era un cargo político, era un cargo designado por la anterior corporación que ahora ha desaparecido. Ya por ese mero hecho de desaparecer esa figura, se produce un ahorro de alrededor de 7 o 8 mil euros que podemos destinar bien al turismo, bien a las necesidades que consideremos que tenga el pueblo. Y también hemos preferido cambiar esa figura del gerente, una especie de dirección, porque para ello hay un concejal que tiene sus responsabilidades, y crear una figura del dinamizador. El dinamizador es una persona experta que puede aportar su visión, es una persona externa y ajena al ayuntamiento que puede aportar ese conocimiento, todo ese saber, toda esa experiencia, y va a ser una persona que va a dinamizar, que va a aportar ideas, que va a buscar recursos, financiación, etc. Por tanto, por un lado teníamos ese ahorro económico y por otro lado introducíamos una figura que hasta ahora no existía, la gerencia, la dirección y la responsabilidad, pues esta forma la tiene el concejal, también la tiene el alcalde, y sí que creamos esa figura que nos ayude un poco a traer aire fresco, a traer cualquier idea, cualquier subvención, cualquier aporte que necesitamos, porque muchas veces nos interesa conocer qué es lo que se está haciendo en otras partes, de la costa, del interior, en otros sitios, y qué mejor que una persona que esté metida en ese mundo para que nos guíe un poco. Por tanto, ahorro económico, mayor dinero para utilizarlo en aquello que creamos necesario, y luego ese cambio de figura, un dinamizador que realmente aporte algo que hasta ahora no teníamos. Creemos que eso va a enriquecer y mejorar la percepción y cómo vamos a afrontar el turismo en Segurbe. Muy bien. La semana pasada estuvo aquí con nosotros Yolanda Sebastián, concejala de Bienestar Animal, y entre otras cosas nos habló de la ordenanza municipal de Bienestar Animal y nos contó que precisamente se iba a debatir en el pleno del que estamos hablando. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Se aprobó aquella ordenanza. Obviamente, pues no hay más que vivir aquí y salir a la calle para darse cuenta de que los animales domésticos, los animales de compañía, de todo tipo, pues tienen ahora un papel y una importancia que hace tiempo no tenían. La ordenanza que había era bastante antigua, la sociedad ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo la percepción, el trato y todo lo que rodea a los animales, también ha aumentado muchísimo el número de animales, y por tanto, esta ordenanza había que actualizarla para, una, pues recoger todos esos cambios que han habido sociales y prácticos, y también para salvaguardar, para defender los derechos de todos, de las personas que les gustan los animales, de las personas que no tienen animales, por tanto, esta ordenanza fue muy trabajada, pues por parte de la policía local, de los servicios jurídicos, de las asociaciones en defensa de los animales, se trabajó con mucho material, pues de distintos lugares, y lo que se ha hecho es una ordenanza, pues que fue adoptada un poco a la particularidad de nuestro municipio. No olvidemos que nosotros somos una ciudad, pues eminentemente con un pasado agrícola y ganadero, con muchas tradiciones, y nuestra ordenanza lo único que hace es un poco poner algo de orden y de normas para poder convivir más o menos en armonía, y que no haya absolutamente ningún problema, ninguna queja, pues tanto de las personas que tienen un animal de compañía y que quieren disfrutar con él y vivir aquí, como de las personas que no lo tienen y que también quieren un poco salvaguardar sus derechos. Es una normativa, una ordenanza que ya digo que se realizó trabajando en consenso con todas las partes implicadas, con mucho material, y yo creo que aporta bastante una ordenanza que fue pensada para que dure la mayor cantidad de tiempo posible y que obviamente, pues como no puede ser de otra manera, yo creo que nos dará un marco de convivencia y de funcionamiento que garantice, pues eso, los derechos de las personas, de los dueños de los animales y también incluso de los propios animales, porque no olvidemos que hay una Concejalía de Bienestar Animal que está escuchando a las sociedades protectoras, a las sociedades animalistas, a los dueños de los animales y que está velando también por ellos. Una de las mociones que más debate generó en el Pleno fue la presentada por el PP referente al servicio de cribado de cáncer de mamá en Segorbe. ¿Cuándo hemos tenido aquí ese servicio? Ese servicio como tal no lo hemos tenido nunca realmente, aunque sí que de una manera u otra pues ha habido a veces un mamógrafo, se han desplazado facultativos o bien de Castellón o bien de Sagunto, pero nunca lo hemos tenido como propio. Obviamente nosotros lo que queremos es el bienestar, la salud y la calidad de vida de cualquier ciudadano de Segorbe y además no pensemos que este nuestro centro de salud da servicio a toda la comarca. Lo que tenemos que garantizar es que estas personas estén atendidas con la mayor calidad posible. Obviamente nosotros lo que queremos es que en Segorbe haya la mayor cantidad de servicios, en este caso médicos, para absolutamente toda la comarca y para cualquiera de nosotros. Y desde que estamos en la corporación, desde que estamos en el gobierno, hemos tenido reuniones con la Consejería de Sanidad y hemos ido reclamando que en estas zonas de interior, en estos centros de interior, pues que no se pierda la cobertura y que se atienda a nuestra especialidad. También hay que reconocer que hoy en día, pues con los recursos limitados que hay, pues muchas veces es muy difícil pretender que un centro como el de Segorbe, que atiende a una población pequeñita, pues tenga los mismos recursos que puede tener Sagunto o que puede tener la fe o Valencia. Por tanto, nosotros seguimos defendiendo y seguimos trabajando para que los ciudadanos de Segorbe tengan los mejores servicios y cuantos más servicios mejor, también somos conscientes de que ante el hecho de pedir servicios de manera indiscriminada o de pedir servicios de calidad, aunque tenga que desplazarnos, pues lo primero es la salud. Entonces, estamos abiertos, obviamente, abiertos no, estamos observando lo que nos digan los técnicos de salud, los directores generales, sobre qué es lo mejor para el paciente. Y a veces, pues es mucho mejor desplazarse porque el equipo que hay allí va a tener mucha más resolución o va a darle mucha más seguridad a la persona que se desplaza que si tenemos aquí un equipo anticuado o un equipo, una unidad móvil como había ocurrido. Por tanto, nosotros seguimos defendiendo que Segorbe tenga la mayor cantidad de servicios y cuantos más mejor, pero obviamente en el momento en que tenemos que anteponer, tenemos que decidir entre la seguridad y la salud de las personas y alguna medida política para acercar algo, pues nosotros lo que anteponemos es la salud de las personas. Por tanto, seguimos solicitando y seguimos peleando por ese mamógrafo y por todos los servicios. También nos vendría muy bien una unidad de diálisis aquí para los pacientes que tienen diálisis, vamos, la primera que me ha venido a la cabeza. Y vamos a seguir reclamando, vamos a seguir peleándolas por todas, pero también atendemos a lo que nos dice la Consejería de Sanidad, atendemos también a que muchas veces uno no puede tener todo lo que quiere y al final lo que anteponemos siempre es la salud y el bienestar de la persona. Y si desde Sagunto nos dicen que vale la pena bajar allí porque tienen un mamógrafo de última generación y que va a hacer unas mamografías mejores, pues bueno, pelearemos por tener aquí un mamógrafo, pero si hace falta hacer algún viaje, pues también tenemos que ser conscientes de que algunas veces no podemos tener aquí todos los recursos porque simplemente no llega la sanidad pública a veces. Es una cuestión de sanidad y de... A veces no llega, pero no hay ninguna duda de que nosotros vamos a seguir, como hemos hecho hasta ahora, peleando porque se vuelve, tenga para toda la comarca, para todos nuestros vecinos, la mayor cantidad de servicios y además que atiendan a nuestra peculiaridad, pues en la zona de interior, con unas comunicaciones pues un poco débiles y con una población envejecida, por tanto que atiendan también, que atiendan también a esta particularidad nuestra. Muy bien. También se presentó una moción sobre el reconocimiento institucional de Olga Raro Plasencia con motivo del 25 aniversario en que fue elegida primer alcalde de aquí de Segorbe. ¿Qué opinión tienes sobre este punto? Obviamente ni qué decir tiene que Olga Raro fue la primera alcaldesa de la democracia y yo pues por lo que creo fue la primera y única alcaldesa que ha tenido Segorbe. Además, pues lamentablemente Olga falleció, además joven y bueno, hay que representar el papel que tiene la mujer en la sociedad y que muchas veces pues no estamos defendiendo adecuadamente. Hay que poner, hay que realzar todo este papel, todo este empoderamiento de la mujer y destacar una persona pues que ha sido o que fue pionera, fue pionera y que ha sido la primera alcaldesa que ha tenido la democracia. Obviamente ha habido muchos alcaldes y habrá muchos alcaldes, pero la primera mujer es la primera mujer y creo que debemos aprovechar este 25 aniversario para hacerle un reconocimiento. Eso no significa que los demás no lo tengan, pero sí que tenemos que aprovechar también, dentro de poco será también el Día de la Mujer y hay que hacer todo aquello que nos permita que la mujer recupere y reivindique su papel en la sociedad, que en cierto modo pues esta sociedad muchas veces nos va relegando a la mujer a unos aspectos un poco más, o sea, siempre está en detrimento del hombre. Yo creo que es el momento adecuado estos 25 años para destacar, primero, el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en la política, para reivindicar y ahora la palabra esta, el empoderamiento, dar potenciación a todo lo que la mujer ha significado en nuestra sociedad y además pues ya que coincide con este 25 aniversario de la primera alcaldesa municipal y más una persona que no está ante nosotros, yo creo que ese tributo es más que merecido. Por tanto, hay que pelear por eso, hay que defender a la mujer y hay que defender también ese gesto que tuvo lugar de ser la primera alcaldesa de Segurve. En el pleno del pasado miércoles también se habló del transporte adaptado intercomarcal. Me gustaría que nos contases qué impacto tendría este servicio en nuestra comarca y concretamente aquí en Segurve. Lo que ocurre con nuestra comarca, que lo acabo de nombrar hace un poco, es que es una comarca de interior, envejecida y por su orografía, por las montañas y por todo eso, pues tenemos unas comunicaciones en cierto modo deficientes. Si eso ya a las personas que estamos trabajando, que estamos en activo, ya nos causa problemas, pues imaginemos las personas que tengan algún problema de movilidad o que tengan alguna necesidad especial. Nosotros siempre que vamos por ahí pedimos una especial sensibilidad hacia el interior y una especial sensibilidad hacia personas con movilidad reducida, hacia nuestros mayores, hacia personas que necesitan, que tienen alguna necesidad especial. Por tanto, el transporte entre los pueblos de interior y Segurve y entre el interior y la costa es importantísimo y tanto diputación como cualquier tipo de gobierno debe apostar por él. Pero es que además, las personas que tienen alguna necesidad de un transporte adaptado, todavía ese problema se acentúa muchísimo más. Aquí tenemos un centro como el CRIS y nos consta que hay personas que no pueden acceder al CRIS por problemas de ese transporte. Por tanto, lo que se pidió en esta moción fue una especial sensibilidad a la Diputación y un apoyo, porque la Diputación es el ayuntamiento de los pueblos pequeños. Pues bueno, esos pueblos pequeños de interior que tenemos ahí, que tenemos esa necesidad, sobre todo que tienen esa necesidad de venir a Segurve, pues que apuesten por un transporte adaptado comarcal, sobre todo para las comarcas de interior, porque normalmente, como hemos dicho, con esa despoblación, con ese envejecimiento, con esa orografía y esas comunicaciones un poco difíciles, pues están muchísimo más necesitados de cualquier tipo de apoyo que en una comarca de costa. Obviamente, pues ni qué decir tiene que si uno se va a la costa, se va a Valencia, se va a Segundo, va a tener más servicios que aquí en el interior. No somos, la gente del interior no somos ciudadanos de segunda, pagamos igual nuestros impuestos y queremos también, en la medida de lo posible, pues que esa desigualdad la palíen las instituciones. Y esta petición a la Diputación es para que fomente ese transporte, sobre todo un transporte adaptado, pero además con una gestión racional. Y si hay una persona que tiene necesidad de transporte adaptado y está en barracas, pues por poner un ejemplo, pues no tenemos que ir desde el toro a barracas, pues bueno, un transporte que se vaya adaptando a las personas y a las necesidades. No un transporte, pues, puesto sin ton ni son y que nos cueste mucho de mantener. Atender a las personas para atenderlas con racionalidad, pues una ruta personalizada. Bueno, pedimos esa especial sensibilidad para las personas y creemos que la Diputación debe de apostar por ayudar a los pueblos pequeños. El último punto del día fue la moción sobre la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Cuéntanos un poco en qué consiste esta ley y por qué consideráis que es importante su derogación. Bueno, pues en aquel pleno, en este pleno, se propuso que se eliminara esa ley. Esa ley, pues atendiendo a la situación de crisis, lo único que hizo fue limitar la cantidad de gasto que podía tener un ayuntamiento y empezar a cortar un poco las competencias municipales. Por ejemplo, ahora mismo con esa ley no podemos gestionar o gastar el dinero que tenemos en donde el ayuntamiento considera que es más importante, sino que tenemos que gastarlo donde nos dicen desde Madrid, desde donde dicen los políticos de alto nivel, o no podemos contratar a más personal para la brigada de limpieza, etc. Por tanto, creemos que eso es una ley que está coartando la capacidad de gestión de los ayuntamientos. Nosotros lo que queremos es que, en cierta medida, el gobierno y los políticos de turno deroguen esa ley y dejen a los ayuntamientos que tengan esa autonomía, esa capacidad de autogestión. Porque, bueno, yo veo la tele y el ejemplo que nos están dando los políticos en general, y no digo de ningún partido, sobre la gestión y sobre la responsabilidad que tienen sobre el dinero, pues se aleja mucho de ser ejemplar. Los ayuntamientos son el primer frente donde el ciudadano va, cada vez que ocurre algo, el ciudadano donde va es a su ayuntamiento a pedir absolutamente cualquier cosa. Creemos que ese papel que tienen los ayuntamientos y esa responsabilidad que tienen, también se tiene que confiar desde el punto de vista legislativo, de funciones o de financiación. Por tanto, en este pleno se solicitó que esa ley se derogara y que los ayuntamientos puedan tener la autonomía que necesitan y la responsabilidad. Bueno, pues, al menos sobre el papel, los políticos debíamos de ser responsables ante la ley de toda la gestión que hacemos. Si la tele o los políticos de otras zonas no nos dan esa sensación, pues, bueno, pues allá a ellos, pero yo creo que los ayuntamientos están cumpliendo de una manera responsable y eficiente con su papel y con su labor de gestión. Y si algún ayuntamiento no lo cumple, pues bueno, para eso está la ley, para que los juzguen y se piden responsabilidades. Por tanto, si se solicitó la derogación de esa ley, yo creo sinceramente que si esa ley desaparece, pues los ayuntamientos van a poder acercarse mucho más al ciudadano y responder mucho más a las necesidades que los ciudadanos tienen día a día. Bueno, Rafael, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Nada, yo muchísimas gracias por esta posibilidad y por estas palabras. Yo comprendo que los plenos son, bueno, pues a veces pueden parecer algo farragoso, pero realmente es lo que está un poco la representación de lo que es la política municipal y lo que estamos haciendo para y por los ciudadanos. Y yo creo que es una... que por lo menos los ciudadanos sí que deben, aprovechando que los plenos se retransmiten o acercarse y verlos y ver un poco también de qué manera hay gente que está o que estamos intentando trabajar por nuestro pueblo. Además, cuando acaban los plenos, pues podemos verlo en el pleno anterior, pues los ciudadanos si quieren también pueden preguntar y de hecho preguntaron a los políticos. Y yo creo que esa ya es la expresión última de la democracia, ¿no? Que un ciudadano le pueda decir, oiga, ¿y usted por qué hace esto? Yo creo que es muy interesante que se conozcan los plenos y que además los plenos tengan un carácter didáctico, informativo y que los ciudadanos sepamos por qué se toman las decisiones, cuáles son los motivos que han habido y cuál es el fin. Y es muy interesante, así que sí que animo a todos los ciudadanos a que nos vean en la tele cuando se emitan los plenos, a que se acerquen. Y bueno, que estén cercanos al ayuntamiento y que cuando tengan alguna duda, pues que aprovechen todos los circuitos que hay o simplemente entren al ayuntamiento y pregunten, que es su derecho. Muy bien, pues esperamos volver a tenerte por aquí pronto. Muchas gracias otra vez por haber aceptado nuestra invitación. Nada, un placer. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos un día más. Espero que les haya parecido interesante nuestro programa de hoy. Para nosotros es un placer poder acercarles un día más la actualidad de nuestro municipio hasta sus casas. Y no se olviden que les espero la semana que viene aquí en Segorinfo. Que pasen una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!